Después de lograr estar de nuevo con su bicicleta, gracias al apoyo de la Policía Nacional de Norte de Santander, Valentina Madarriaga contó cómo ha tenido que soportar críticas malintencionadas que en su momento truncaron su sueño. Pues de los comentarios que he recibido, comentarios súper, súper negativos de la gente, pues ya que el IMR me había dicho que me iba a dar una bici y una mamita por ahí escribiendo, que yo no necesito el apoyo, que yo no soy ninguna niña pobre, solo por llevar un simple apellido con tal que mi familia no me colabora, solo los que me colaboran es mi mamá, ella siempre ha sido la que ha estado con el proceso mío, para los viajes, carreras, siempre ha sido mi mamá. Según ella, fue juzgada por el solo hecho de tener el apellido Madarriaga. Entonces la señora piensa que yo solo por llevar un simple apellido, que yo ya soy millonaria, que yo ya tengo todo, que si a mí se me perdió la bicicleta, que ya los dos días podía tener una muchísimo mejor, pero nada, las cosas no son así. Para esta campeona norte santandereana, no solo fue difícil competir con una bicicleta prestada mientras no tenía la suya, sino también haber sido víctima de bullying en el club al que pertenece. Yo escuché cuando ella me gritó, me decía, ay, veanla, ahí va, es que que la campeona, que no sé qué más, que tales, y pues esas palabras, o sea, a mí me frustraron demasiado, y ya pues dejé pedalear, dejé, me aferré como a la palabra que ella me dijo, y ya dejé de hacer mis cosas. Y ya en la última manga, ya literal, la termina está llorando, y un amigo pues ahí mismo se fue conmigo suave, diciéndome, vale, ya no llore, no le preste atención a eso. Pero o sea, fueron comentarios que me cerraron como el espacio mío, que dejé de hacer lo que yo sabía y era capaz de hacer. Ella envía un mensaje de solidaridad y respeto a la ciudadanía, aclarando que no ha recibido ninguna bicicleta por parte del IMRD, y que ahora con su caballito de acero, espera lograr más triunfos en BMX para el departamento. Esas personas no saben como que el esfuerzo que uno hace para estar cada día mejor, mejorar como persona, como deportista, y solo con una simple palabra no saben como todo el daño que causan, ellos como que lo dicen así por decirlo, y pues o sea, les diría que piensen primero las cosas antes de hablar, porque no saben todo el daño que causan.